¡Suscríbete al canal! El Movimiento Auténtico Social surge por la necesidad y la esperanza de varios ciudadanos que nos unimos para crear un movimiento que sea auténtico, que sea incluyente y que represente a la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal, pues son ahorita a corto plazo, son las elecciones del 2 de junio y conservar nuestro registro y ganar muchas de las diputaciones, las 15. Las 15, ese es el sueño yo creo, ¿no? Pero realmente es un reto muy fuerte o muy grande de lograrlo, ¿no? Yo creo que el 2 de junio estamos a 38 días, un poquito más. Además, usted está utilizando a muchos jóvenes que por primera vez se incursionan en política. Estamos uniendo a ciudadanos, realmente. Hay jóvenes, hay personas con mucha experiencia, no en temas políticos, pero sí como empresarios, como ciudadanos, que han detectado mucha necesidad en el estado de Quintana Roo y que están luchando por tener una voz en el Congreso para que todo mejore. ¿Es una nueva forma de hacer política de la que piensan implementar? Es una nueva forma, al ser un movimiento y al ser auténticos, estamos incluyendo a ciudadanos que no han participado en vida pública y que no han sido políticos y que tienen ganas de que el estado mejore en temas de seguridad, de salud, de deporte. Ellos han identificado las necesidades de cada uno de sus distritos. ¿Cuál es el perfil que eligieron para elegirlos como candidatos? Ciudadanos líderes. Ese sería el perfil principal. Sí. Oiga, hay una de las razones por las que han estado renunciando algunos candidatos. Vemos el suplente del Distrito 1, el del 11, Cozumel, que anoche renunció la titular y la suplente. Así es. ¿Qué está pasando? Yo creo y respeto las filosofías políticas de cada uno de ellos y tal vez existía una idea errónea y una idea de que los partidos pagan una campaña completa y nosotros estamos muy limitados en recurso. El INE nos otorgó un presupuesto muy pequeño y ese pequeño presupuesto se los vamos a asignar a cada uno de ellos, pero es limitado y no alcanza para pagarles una campaña. Entonces, la filosofía que existía antes era que el partido les proporcionaba o les proveía todo el recurso para que caminaran, que mandaran a hacer lonas espectaculares y toda la serie de insumos que se consumían. Y nosotros tenemos un presupuesto limitado. Nuestros candidatos tienen campañas austeras. Lo que estamos haciendo es tocar los corazones y tratando de convencer a la gente que se unan a este movimiento haciendo cosas nuevas. O sea, no estamos derrochando dinero. Si lo han visto, si han seguido a nuestros candidatos, la forma en que están caminando es diferente. Están tocando puertas, no estamos malgastando recursos porque no lo hay. Uno de sus candidatos ayer vivió en carne propia la inseguridad que priva en Cancún. Sí, nuestra candidata Cristina Ávila del Distrito 6 tuvo un percance mientras caminaba en la región 221. Vivió en carne propia el tema de la inseguridad que está tan polémico. Y se tuvo que refugiar en una vivienda, le dieron el asilo y posterior a ello salió toda temerosa. Pues porque antes se escuchaba hablar de la inseguridad y ahorita muchos de nosotros la vivimos en carne propia con gente cercana a nosotros. Y es un tema muy preocupante para todos. ¿No le pasó por la cabeza renunciar a la candidata? No, es una persona joven, es una líder y creo que más que pensar en renunciar es una motivación a tener voz en el Congreso para poder legislar en pro de la seguridad de Quintana Roo que es tan importante para todos. Los candidatos han estado recorriendo ya las calles durante los nueve días anteriores. ¿Qué es lo que más han escuchado? ¿Cuál es el principal clamor de la ciudadanía? La inseguridad es el punto número uno. Han también recibido muchas gestiones para temas deportivos, temas de salud, temas de deporte. Es variada me imagino. Es muy variada. ¿Quintana Roo adolece de qué? Quintana Roo creo, dependiendo del distrito, son las diferentes necesidades. Y algo que hemos detectado es, por ejemplo, la falta de servicios públicos y que no tiene la culpa el municipio. Hay que buscar el fondo y la raíz del problema. Entonces, muchas veces es porque la tierra no está regularizada y eso conlleva a que no puedan darle servicios públicos. Entonces, también nuestros candidatos, muchos tienen dentro de sus propuestas, darle continuidad al tema de regularización de sus viviendas. Sí, es un clamor popular desde hace años. Cada elección es el clamor de los habitantes de la zona periferia de Cancún y aún no se les cumple. ¿Tus candidatos van a presentar el 3 de 3? Sí, todos. Todos, todos. Es por ley. Es obligatorio, veamos que los diputados actuales solamente dos o tres lo presentaron. Yo creo que es parte de la transparencia y todos tenemos que involucrarnos y participar y ser transparentes completamente con esos puntos. Hay que dar el ejemplo siempre. Hay que dar el ejemplo. José Luis Guillén, ¿algo más que nos quieras agregar? Por mi parte, invitar a toda tu audiencia y a toda la gente a que conozca a nuestros candidatos, que se den la oportunidad y que nos den la oportunidad de tener una voz en el Congreso para un mejor Quintana Roo. Excelente. Amigo de Cancún, ya en el Contrapunto Noticias, él es José Luis Guillén, uno de los fundadores Movimiento Auténtico Social. Nosotros continuamos con la programación. Gracias. 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 Gracias.